El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa. El mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, estamos en el inicio del bull market, se supone, de altcoins, de 2024 a 2025. Tampoco tengo tan claro, pero todo el mundo dice que sí, pues vamos a hacerles caso. Carteras de 5.000 llegarán a 250.000. Esto es un por 50, ¿vale? Y es ahora como comprar Bitcoin a 30.000. Sí, está bien, ¿vale? Entonces, nos dice, ahora mismo el mercado está en un modo peligroso, la parte más peligrosa. El mercado alcista estaríamos en la trampa bajista. ¿O no? Está en la trampa bajista y luego vendrá la trampa alcista. Veremos a ver. Estamos en una trampa para los osos en el momento en que las carteras acumulan posiciones mientras otros entran en pánico. Pues veremos que sí. Estamos en la trampa bajista. Vale, vamos a ver aquí tokens de RVVA, de RealWarset, de Inteligencia Artificial, Multicadena y GameFi. De los 10 hemos visto 4 ya. Aquí tenemos Patek Ecosystem, solución completa cripto diseñada para América Latina que ofrece trading, CBDCs y educación en blockchain. Pues esto, baratito. 30 millones, 29 millones de capitalización. Claro, tiene poco, tiene poquito en mercado, que son apenas, tiene aquí un 4 millones y medio. Pero bueno, esta sí que nos gusta porque al final está en un sitio bastante chulo. Salió, subió un poco, luego cayó. Pero este sí que le podemos dar perfectamente un por 4. Para que llegue de 3,6 a los 10, a los 12 a lo mejor. ¿Vale? Capitalización serían, pues 100 millones, no le damos más. Pero bueno, está bien. KT, KTX Finance, KTC, ¿vale? Una plataforma descentralizada que ofrece apalancamiento hasta 100 veces en los criptopares, que ofrece transparencia y que enfoque. Bueno, pues vamos a ver. Estos son 100 millones, nada. Esto, fuera. Este, nada. Salvo que todo esto esté, entre comillas, como se suele decir, como os diría yo, salvo que esté de alguna forma bloqueado, esto, pero eso, claro, tiene bastante poco en mercado. Entonces, ha subido, pero nada, no nos interesa. ¿Dónde volverías a comprar? No nos interesa. La otra es Polkadot, que ya está bastante vista. Estas son las altcoins que desde nuestro punto de vista han pasado de moda, ¿vale? Plataforma descentralizada que conecta blockchains, que permite intercambio de transacciones seguras y demás. Polkadot. Fijaos, 21, 21. Llegó a 55. ¿Ahora dónde está? Pues pegó una subida. Desde 4 a 12, multiplicó por 3, ha caído a 6. No se puede comprar a 6 para luego vender a 10, 12. Perfecto. Pero tampoco nos interesa. La otra es, en Tanglefield, ya la hemos hablado de ella, Arbitrum. Tecnología que escala Ethereum de forma más barata, más rápida, con un protocolo roll-up optimista. A ver, ¿dónde está Arbitrum? Capitalización, 10.000 millones. El mínimo lo tenemos en 0,80, el máximo en 2. Bueno, si vuelve otra vez al mínimo de 0,80, tomaríamos alguna posición con objetivo en 2. Pero esto es una mala señal. ¿Por qué? Pues fijaos, sale de 0,80 y sube a 2,40. Perfecto. Multiplica por 3. Y ahora vuelve prácticamente a la zona de 0,80. Pero nada, tampoco nos interesa. ¿Vale? Yoe, Trader Yoe. Es una plataforma descentralizada que ofrece Automatic Money Maker con slipaje C. Muy bien. Y precios en aumento dinámico con alta baratilidad. Bueno, vamos a ver. Qué bonito. 225. Llegó a 5. Ahora está en 0,45. Vamos a ver dónde está el mínimo. Bueno, los mínimos están en 0,15. Pues si vuelve a 0,15, 0,20 compraríamos con objetivo el 1. O sea, 1 por 6. Nada más. Atom, que es Cosmos. Naviagame, ya le hemos hablado de ellos. Y Ondofinance, ya hemos hablado de ellos. Vamos a vernos en Cosmos. Plataforma descentralizada. Que intenta crear una internet de blockchains ofreciendo el Cosmos SDK. Y IBC para una interconectividad perfecta. Vamos a ver, Cosmos. 3.000 millones. A ver si cae a la zona de... Está aquí. Pego a la subida 44. Se nos ha hundido. Pero bastante. Se vuelve a la zona de 4. Incluso se vuelve a la zona de 2. Compraríamos 2. Pues sí, efectivamente. Es que tampoco nos interesa. Es que la mayoría de las altcoins están destrozadas. Plantean una subida espectacular y luego se han muerto. Porque se han muerto literal. O sea, que aquí deberíamos haber subido más. O sea, la única... Esta fuera. Esta... Esta reciente. O sea, las recientes nos interesa. Pero a las antiguas... No nos interesa ninguna. Una. Bueno. Mejor Polkadot. Pero tampoco. Arbitrum se ha subido y se ha muerto. El yo este sube y se muere. O sea, si tú vas al histórico... Sí. Pues Cosmos, si baja a la zona de 4.2, pues nos interesa. Pero si no, no. Bueno, pues son altcoins que parecen interesantes. Pero no, señores. Tampoco creemos que sean tan interesantes. Este mercado cada vez nos gusta menos. Que vemos que sí que desde luego estamos en la trampa bajista. Eso puede ser verdad. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos. Y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además, tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos. Por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal, tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.